Una producción de Si eran, así nacieron Esto solo te hace crecer Tres mujeres, diciendo una que otra saldé Y buscando aprobación social Todos estamos traumados Laura Manzo, Lamar Gator Y Adina Chelminski presentan Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra La Burra Arisca Hola, bienvenidos todos a un capítulo más de La Burra Arisca Yo soy Adina Chelminski Yo soy Lamar Gator Yo soy Laura Manzo Este octubre, como todos los octubres desde hace muchos años Es el mes de conciencia del cáncer de mama Y todos los años, desde que La Burra Arisca es Burra Arisca Hemos hecho un programa informativo Sobre el cáncer de mama Sobre la prevención, sobre la atención Sobre muchísimas cosas Este año queremos también brindar la atención necesaria Al cáncer de mama Pero lo vamos a hacer de una manera completamente diferente Y vamos a hacer una lista Para atacarnos de la risa De cosas que tienen que ver Con el ginecólogo Y todas las consultas y temas ginecológicos Que sirva como recordatorio Que aun cuando estas cosas nos hagan reír Ir al ginecólogo Autoexplorarse Hacerse una mastografía Es fundamental en la vida de todas nosotros Pregunta incómoda La pregunta incómoda de hoy Pues como vamos a hablar de doctores Para ustedes ¿Cuál ha sido su momento más de oso Con un doctor o una doctora? Que no sea con el ginecólogo ¿Y cómo fue? ¿El más de oso? ¿El más de oso? Ah O sea Ay yo Hace poquito O sea Yo hace un año y medio Me quitaron un lunar Que era cancerígeno O sea una cosa que creció de repente También hay que estarse checando los lunares Y entonces me lo fueron Me lo fui a quitar Y resultó que era un Se llama cáncer incitus O sea que era solo ahí ¿No? Entonces ya me lo escarbaron O sea que Y entonces a partir de ahí O sea yo tengo muchos lunares Y entonces cada año Tengo que ir a checármelos Pero a partir de ahí me saqué la rifa De ir dos veces al año Y voy con un doctor Que es un adorado Es amigo de mis papás De toda la vida Y es un viacrucis peor Que el ginecólogo Porque pues estás en calzones Básicamente Y el señor está con una lupa Una lupa Especial para ver lunares Y me revisa De aquí Aquí Por todos lados Sube los brazos Baja los brazos Pon la pierna Quita la pierna Volteate Ay no no Qué horror O sea Y además hacía un calor infernal Este año Que fui hace unas semanas Entonces yo ya no sabía Si estaba sudando Del calor De mi menopausia O del oso del señor Que además mientras Es un adorado El doctor Me platica de todas Las anécdotas De mis papás Y cuando fueron aquí Fueron allá Y yo lo único que estoy pensando Es porfa ya cállate Apúrate y déjame ir Es muy incómodo Pero pues ni pecs Así es la cosa Momento más incómodo Hace como un año Estaba No Ya son como dos años Estaba en una boda Y había tomado un poco De alcohol Y había fumado un poco De marihuana Es la verdad Y tuve un accidente Y me abrí el pie Espantoso 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 Entonces como a las 6 de la mañana Me tuvieron que llevar Al hospital Y llegó Le hablamos mientras A mi doctor A mi cirujano Llegó ahí Me empezó a revisar Y me dice Adina Dime la verdad ¿Tomaste o fumaste algo Antes de venir? Yo le digo No Ari Te lo juro No No hice nada Absolutamente nada Y yo lloraba Y lloraba No, no hice nada No hice nada Me dice Bueno Porque Ahí ya se empezó a llenar Del anestesiólogo Y las enfermeras Y el camillero Etcétera Etcétera Y yo cuando estaba A punto de inyectarme Para anestesiarme Etcétera Etcétera Le digo Perdón Te tengo que confesar algo Tomé Y fumé marihuana Antes de accidentarme Todo el mundo se atacó De la risa Pero Esas confesiones Fueron muy Muy Pendosas ¿Tú, mana? Yo creo que yo ya he contado esta Entonces no la cuentas Haz otra Yo Es que no tengo otra Solo me viene a la cabeza Esta vez Que 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 llegué Que llegué al hospital Con una alergia Pero una alergia Durísima No podía respirar Sentía que me ahogaba Este Venía yo de una fiesta Había tomado La verdad Pero había tomado poco Porque era Era una época De De sobriedad No había tomado tanto Como otras veces Pero la verdad Es que llegué En un traje de gallina De gallina En una botarga De gallo Porque había estado yo En una O sea La fiesta Tenía unas luchas De gallos Y me había pasado Yo Hora y media Tratando de tirar A mi contendienta A los empujones Porque me Entonces ¿Llegaste vestida Desde tu casa O fue un disfraz Que te dieron A la fiesta? Fue un disfraz Fue un disfraz De la fiesta Ok Y entonces Te llegabas Al ruedo De gallos De la pelea De gallos Te ponías Tu disfraz De gallo Por ningún motivo Yo diría Yo quiero jugar A eso Yo tampoco había jugado Hasta que todos Mis amigos Perdieron Y les dije Oigan Son unos losers Son unos gallos Voy yo a rescatar Y te dio alergia Al traje Y me dio alergia Al polvo A la tierra Claro Porque además Te azotabas Te levantabas Y entonces El ruedo era Pues tierra Y pueden creer Que no me declararon Ganadora Pero entonces Tuve que ir O sea Acabé en un hospital Con una inyección En el traje de gallina Con una inyección De No ¿Cómo se llama Esta cosa Que te Intestamínico Que te infla muchísimo Cortisona Cortisona Qué horror O sea Dígan no a poner Si los invitan a jugar Eso no sé O sea Madrense Jueguen a la lucha Pero sin el disfraz Porque ni siquiera Ganamos el trofeo Sin el disfraz O sea Es como una lucha De lodo No era lodo Era polvo Tienes una botarga Entonces De gallina Entonces no te puedes mover Entonces O sea Lo penoso siendo Oiga Tengo una alergia Pero vengo en un traje La señora Que viene vestida De gallina Tu carita se ve Nada más No lo habías contado No Nos acordaríamos Y el asunto es Que el otro gallo Se salga del círculo Y entonces Te empiezas a dar empujones Ya sabes Como se llama Este baile Sumo Sumo de gallinas Pero no tienes control De tu cuerpo Te salió baratísimo Te hubieras podido Deslocar la cadera O algo así Cuando llegaste al hospital ¿Qué dijo? Era más joven Que ya voy Acaba de llegar Una gallina Exacto Esa es la parte penosa En emergencia Esa es la parte penosa Hay una señora Vestida de gallina Con un paro anafiláctico O sea Pero No sé por qué No me quité el traje antes O sea No entiendo Porque te estabas ahogando Y probablemente Me senté muy mal Sí En fin Podemos Continuar con Esa se va a ir a la lista De mejores respuestas De preguntas Las cosas ¿Hay fotos? Seguro hay fotos Sí Pero O sea Traté de que no se viralizan Usó su fama Un día Es la editora Para matar la nota La editora de Insta Para matar la nota Si algún amigo de Laura Que tenga acceso A esas fotos Está escuchando este programa Pagamos buen dinero Pagamos buen dinero Por esas fotos Usted mándenlos Fotos incómodas Arroba La burrarisca Punto com Venga ¿Qué es lo que más Odian? Del psicólogo Del psicólogo Del ginecólogo ¿Qué le platicas A tu ginecólogo? Del ginecólogo Para mí es Muy obvio Ese momento En donde te estás desnudando Te dicen Quítese toda la ropa Incluyendo la ropa interior Y te dan esa batita De majitel Que Estando el mundo Como está en cuestión De tecnología De inteligencia artificial No podrían pensar En algo más digno Pero bueno Te dan tu batita De majitel Y tienes que pensar En si quitarte O no Los calcetines Para Pasar a tu revisión Para pasar a tu revisión Ese punto Me genera muchísimo conflicto Sí Este Desvístete Te veo afuera O bueno Adentro En el En el cuartito De al lado Me quedo con los calcetines No me quedo con los calcetines O sea A estas alturas ¿Cuántas veces Hemos ido Al ginecólogo? O sea Por lo menos Una por año ¿A qué edad empezaste? ¿Cuándo fue la primera vez Que fuiste al ginecólogo? ¿Qué fueron? No Pues Yo creo que yo A los 17 Yo creo que yo A los 18 O 19 Yo creo que A los 17 Y son Una o dos por año Bajita la mano Más Si has estado embarazada Por lo menos Una cada mes O sea Además de cuánto Le hemos pagado Al ginecólogo ¿No? El tiempo Pero a ver La primera pregunta O sea Sin ofender a los doctores Ginecólogos Pero ¿Por qué tenemos Que ir con hombres Ginecólogos? No tienen puta idea Que es un cólico Güey No saben qué es eso O sea Sin demeritar Que hay ginecólogos Muy exitosos Pero es una carrera Que debería de ser De mujeres only Porque no había Además ¿No? Ahorita ya Yo ya Mi ginecóloga Es mujer Y desde Hace mucho tiempo Porque güey Como Me duele aquí ¿No? No tiene No tiene chichis No tiene ovario No tiene matriz Con un oncólogo Que no le haya dado cáncer No Es lo mismo Cero igual Porque Cero igual Porque creo que Todas las cosas Que pasan en la función De un cuerpo De una mujer Tienes que poderte Relacionar O sea Porque si no Ahí es donde cae O sea Yo me cambié De ginecólogo Porque era Ay qué chillona Eres para los cólicos Yo me desmayaba Güey No pero eso es un mal médico Tipo no tenía idea Yo me cambié de ginecólogo Te digo por qué Porque me dijo Tú deberías venir más seguido A verme Por tu Y yo Este Perdón Pepino ¿Qué está asumiendo? Pensé que ibas a decir Pendejo Es lo mismo O sea ¿Qué está ¿Qué está asumiendo? ¿No? Sí O sea Empezando por ahí ¿Qué sabe de mi vida? ¿O qué? ¿De qué? Sí ¿Qué molesto? Muy molesto Pero eso es un mal médico No tiene que ver Con que sea hombre Con que sea mujer Que quiera que yo vaya Más seguido Claro Todos los doctores Quieren que vayas más Pero No Fíjate que mi ginecóloga Casualmente hoy fui Y me dijo Te veo el año que entra Si no tienes ningún problema Te veo el año que entra O sea No jodas Este año Si tienes algún problema El año que entra Con el que voy ahora Exacto No es así No Pero 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 cae mal O sea Es eso fue A mí lo que más me chocaba De ir al ginecólogo Porque ahora que voy con una mujer Nunca pasa eso Y ahí es donde Veo la diferencia O sea No es lo mismo ir con Un oncólogo Que con un ginecólogo Porque no estás en la misma Posición de desventaja Y de vulnerabilidad Güey De tener las patas abiertas Así Y su cara Aquí ¿No? Entonces Lo que más me caía gordo De ir con un ginecólogo Hombre Era que te hiciera conversación Mientras estás en esa posición De vulnerabilidad O sea Cállate cabrón Haz tu trabajo Y ya déjame ir No me estés preguntando Que cómo está mi mamá Y que mis hijos Era para que Ya sé Pero es incomodísimo Te dice Relájate Relájate Yo sí le hago conversación En ese momento O sea Yo sí le contesto No Yo le cuento O sea No es para que me pregunte Yo le cuento Le cuento esas cosas Ahora Hablando de tecnología ¿Por qué no han inventado Un mejor aparato? Deja la toallita de Magitel Que te pones La pinza esa El donde te sientas Donde abren las piernas Que parece un aparato Del medievo Y luego imagínate Parece un aparato De tortura Hay hospitales En donde pretenden Que la mujer De a luz Así En esa postura Totalmente antinatural Sin nada de fuerza Estás acostado Como pujas Pues O sea Ayudándote con la gravedad Como parada Pues O en cuclillas O no O sea Ayudando a que el cuerpo Ayude a bajarlo Imagínate que hay hospitales Donde te ponen las piernas arriba Te acuestan Y te dicen puja ¿Ustedes tuvieron A sus hijos naturales? Sí Yo en el agua Yo Susalia Sí Yo Psicoprofiláctico Porque soy una medosa Profesional De las agujas O sea Mi primo me tienes que alcanzar Antes de inyectarme algo Que no es indispensable No quería eso No pues yo hubiera Dicho a mí Duérmanme No ¿Cómo que duérmete? A mí denme el cóctel Que les daban a los 70 Sí O sea Nada más de ver Cómo es Qué estrés Qué nervio ¿Sabes qué? Que una cosa que yo pienso De los ginecólogos Y el tema de la mujer Es que Tú que eres muy feminista Mana Igual que nosotras Es uno de esos lugares En donde el patriarcado Puede O sea La figura Hombre Puede aprovecharse Muchísimo Otra vez De la situación Y el momento Desventajoso En el que estás Y yo creo Que mucho de eso es Entonces te anestesio Entonces te abro Entonces te corto Entonces te programo La cesárea Porque yo sé más Que tu cuerpo O sea Como que todo eso Me parece una podredumbre Que qué bueno que hay cesáreas Para la gente que la necesita Cuando la necesita Y cada quien es libre De hacer lo que quiera Pero O sea Mientras tú decidas Qué es lo que quieres El tema es Si el médico Decide todo por ti Me parece O sea Es de esas cosas Que no pueden seguir pasando Y eso Una mujer No lo va a hacer tanto Porque va a tener Como el knowledge Del otro lado Pues la estadística Es que una de cada tres mujeres Sufre Violencia Obstétrica Pues eso es Desde que te Pero luego también Claro Como piensas que es el doctor Y es una figura de autoridad Y este Todo lo que dice Sí Este Y da Como Uno no sabe Y Qué miedo Y que Este Desde que te diga Un comentario Hasta que Este Se pase de lanza Y que no te informe Y que no te diga De qué se trata O te haga una episiotomía Sin preguntarte O sea Todas esas cosas Que güey Es tu cuerpo ¿Cómo es posible Que decidas sin preguntar? Pero el punto es que Que no lo sabemos Tenemos que saber Para poder denunciar Eso es un Un gran punto El punto es que No nos informamos Porque pensamos que Como es el doctor Él sabe todo Y güey No O sea Tú tienes que informarte Qué tipo de parto Quieres tener Y después ir con quien quieras Que te ayude a tener ese parto Pero no solo en el tema obstétrico O sea En todo el tema ginecológico O sea No solo cuando vas a dar a luz No solo cuando estás avanzada En todas las decisiones Que tengas que tomar La verdad es que La información Deberíamos hacer un programa Sobre violencia ginecológica Y obstétrica Para informar Y saber Qué es un paciente informado Hasta dónde preguntar Hasta dónde decir Creo que ahí hay Un excelente Excelente punto Otra cosa Otra cosa que me repatea Del ginecólogo Es que te pesen ¿Por qué chingados Te pesan? De por sí a mí me cuesta trabajo De cualquier doctor De cualquier doctor ¿Hay alguien que le gusta Ir al ginecólogo? No Real Alguien le gusta Hay que diga Bueno ya Solo si te gusta el ginecólogo No Es que sabes qué Si el ginecólogo está guapo Dices Tengo una anécdota De una amiga mía Tengo una anécdota De una amiga mía Que va Le recomiendan a X doctor Porque estaba buscando Un nuevo ginecólogo Y entonces ya Le recomiendan al doctor Me da igual qué No sé cómo se llama Llega Se sienta en el consultor Ahorita la va a atender el doctor Y el doctor llega Se sienta Y dice mi amiga Que era O sea no un cuero Sino lo siguiente Bueno ok ¿Por qué estás aquí? Y la otra diciendo Güey No hay manera Que yo me encuere con este cabrón No va a pasar Bueno pase aquí Al cubículo Para cambiarse Y ahorita el doctor La atiende Se largó Puse Nunca regresó No quieres que tu ginecólogo Sea guapo No O con hondita Déjate el bolo guapo O sea guapo con hondita No quieres Sí no que espanto Que incómodo Pero sobre todo Lo que no quieres Es que trate de ser cagadito Y de minimizar las situaciones ¿No? Este Si por qué te pesan Qué horror Quien sea Yo no tengo báscula en mi casa ¿Ustedes tienen báscula en su casa? No yo no me peso No odio Yo tampoco ¿Para qué me necesitan pesar? Y ver Ustedes pesan No voy a interés Y me interés Ya saber cuánto peso Eso me peso en mi casa Y voy al nutriólogo No me interesa saber cuánto peso Pero además Yo me volteo Te miden A ver Ya no me pesco Desde los 16 años Ahora Ya me estoy enrollando De hecho me estoy encogiendo En un punto a favor Te pesan Con esta batita de magintel Que ves a 10 gramos Es el único lugar En donde te pesan Casi casi desnudo Entonces Tampoco puedes mentir De si eres la ropa Porque es la pichada Y además normalmente Ponen la báscula en el pasillo Entre todos los demás consultorios Entonces sales con tu des Agarrándote hacia atrás A la humillación pública De la báscula Yo no veo Y además las básculas Están mal calibradas siempre Entonces siempre te da el microinfarto Cuando sí ves Todavía muchos tienen De esas básculas Sí que le van moviendo Que le hacen así Y nada más le van moviendo Y le Siento que es a propósito eso Eso sí es personal Cuando A ver Si te están viendo De cierta masa corporal Ya se saben A mí dale Ya ponle hacia Hacia el peso No le van subiendo No le pongas 30 30 Exacto Y luego ya que agarra Los kilos Los gramos Y le siguen subiendo Y luego Corrigen los kilos Dicen ya Ya además Güey ya sabemos Peso más de ese número Ya que importa Un kilo más o menos No hay que ser tan específico Sí Qué cosa terrible Y luego el clip Ese que te ponen Para abrir Y hacer el papá Nicolau Cero agradable Este El clip Se llama clip No sé qué Es una cosa que abre Nada divertido No duele horrible Sí Pero duele peor Esto no sé si lo has usado O no El Dew De hecho hay todo un tema Este internacional De Cómo es posible Que el método Anticonceptivo Más seguro Lo digo entre comillas Que es el dispositivo Intrauterino Duela tantísimo A la hora de poner Y de quitar Y sí Sí duele ¿Y es el más seguro? Pues O sea Es el menos seguro El que menos hormonas tiene El que Bla ¿No? Pero no importa O sea Hay toda una conversación Alrededor de eso De por qué O sea Si no se podían poner la pila De hacer algo un poquito menos Porque ya es La humillación De ir De encuerarte De tener las piernas así De que te abran esa cosa Que duele Luego te meten una cosa Pues que llega hasta tu útero ¿No? Y luego aparte Te duele horrible Que lo implante Ajá Y la quitada es horrible Porque está encarnado ¿No? Entonces o sea Todo mal Y hay toda una conversación Al respecto de eso Y alrededor de Seguro lo inventó un hombre Yo no lo usaría la verdad Es una maravilla Yo lo usé muchos años Sí Es una maravilla O sea Una maravilla Es que no tienes que estar tomando cosas Bueno eso sí Duele A mí Pero no hay otro ¿Cómo? Que no duela Que no sean las pastillas O sea Teóricamente Pues hay condones Hay el otro aro De no sé qué chingado A ver Hay el coso del ¿Cómo le llaman? El ritmo Que pues Hay más hijos de la chingada Que del ritmo Dicen O algo así Este Hay más hijos de la chingada Hay más hijos del ritmo Que de la chingada Eso al revés Sí Hay más hijos del ritmo Que de la chingada O sea Es el más efectivo Con menos Este Puntos en contra Pero es doloroso Ponértelo no tanto Quitártelo Es un buen cólico pues O sea No se puede deshacer A ver tecnología Pues ese es Ese es el discurso Que nos da la conversación Lo que pasa es que necesitamos A más doctoras Y científicas Y científicas Investigando Sin duda Cosas de mujeres Porque la verdad No sabemos Absolutamente Nada ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿O de dónde es el ginecólogo? Ir por supuesto Cada año O sea Ustedes tienen que ir Yo siempre voy así Como por estas fechas Yo me lo pongo En mi mes de cumpleaños Sí Ya Pues dices Palomita Fiú Todo bien Este Pero como que Así que digas Hijo Ya quiero que llegue la fecha No bueno Pero de ningún doctor ¿No? O sea ¿Vas emocionada A cualquier doctor? Al cirujano plástico La verdad Pues sí Si alguno fuera Sí Y en la terapia La verdad Estoy muy emocionada Este No No Sí a ninguno Pero creo que el ginecólogo es más Así como Me cuesta más trabajo el dentista No es que el dentista puede ser O sea Sí lo peor que te puede pasar en el mundo Prefiero al ginecólogo que al dentista De calle De calle De calle Este Y también me caen mal las enfermeras O las asistentes O los asistentes Que no tienen sensibilidad Ajá Las que te pelucean Y se aprovechan Exacto Del momento vulnerable En el que estás Van a decir que no se ha ido Pero es que con una vez Con una Que te traten mal Se te queda para siempre Pero O sea Mi ginecólogo de ahora Lo amo Y lo Ya Yo solo he tenido dos ginecólogos en la vida O sea Y lo amo Pero la mala experiencia que fue Una vez Con esa fue suficiente Pero con el ginecólogo pasado Con el pasado Con el que me peluzó Oye Y que te hablen en un minuto A ver Mi reina Acuéstate tantito Te voy a hacer tu papá Nicolau Preciosa Cállate la boca cabrón No me digas eso Eso es violencia Eso es violencia Sí Y las enfermeras hacen lo mismo A ver linda Súbete a la báscula Sí O sea Mejor hagan el blaguasa De este es el momento incómodo Las enfermeras se han absorbido El patriarcado en su ser ¿No? Y se convierten en estos seres De mal humor Este No, no Please no Ahora Otra cosa que me choca Y aquí me da muchísima pena Con la gente que está grabando Este programa Que son hombres Perdón No creo que voy a decir esto Pero el ultrasonido vaginal ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué hacen esa? ¿Por qué inventaron Ese aparato? Te has metido peores cosas O sea ¿A quién quieres engañar? No es frente de alguien más Y luego te O sea Luego te están haciendo el ultrasonido vaginal Y te dicen Este es tu ovario A mí no me expliques No parece ovario No tengo idea qué es Acaba rápido Saque el aparato No me déjame explicar Yo nunca he logrado entender Los ultrasonidos O sea Todo El ultrasonido De la mamá No A ver Me enseñan en la pantalla Y yo digo Neta Siento que me pueden estar enseñando A mí me los hace mi mamá A mí me los hace mi mamá ¿Bambi? I raise you that A mí mi mamá me hace el ultrasonido en la vagina Pero tú sí entiendes Tal vez tú le tienes No tanto Ya a mí también Pero igual es de mano Me interesa saber dónde está mi horario Mi horario Mi ovario Ya vas a acabar porfis O sea ya Sigamos la conversación A mí también me los hace la mamá de Valeria Y déjame decirte Que la doctora explica súper bien Es diferente un ultrasonido de chichi Que es menos incómodo que el vaginal Ahora En eso sí A los weyes les va peor Porque imagínate que te lo hagan en el ¿Cómo se dice? En el pirrín No En el pirrín En el ano En el cuchuflais No hay ultrasonido de poros Si alguien nos está escuchando Claro que hay Claro que hay Hay ultrasonido de poros Por supuesto Sí hay Claro que sí Y hay de ano Y hay de todo O sea el ultrasonido Hay tacto En realidad es el aparato No hay ultrasonido No, claro que sí Te lo meten por el ano Básicamente Entonces bueno No te han contado Que es distinto Disculpen la interrupción Pero es que el tema del cáncer De mamá Pareciera un chiste No es Que A ver Tiene Es una enfermedad Que tiene alta probabilidad Alta altísima probabilidad De curarse Si se detecta a tiempo Como todos los cánceres La tragedia en México Es que en México Ha aumentado Tengo Perdón Unos datos Pero Tremendamente La incidencia A ver Y las muertes Porque Pues porque ¿Qué les dijo? Porque no hay apoyos Porque no hay medicinas Porque cancelaron Todo tipo de Sistemas de prevención ¿Y por qué hay una idiosincrasia enorme? ¿Saben cuándo fue El punto que Revirtió el crecimiento Del cáncer de mama En Estados Unidos? Cuando empezaron a anunciar Todo el mes de prevención En la NFL Y hicieron una campaña Targeteada A los hombres Para Que incentiven A sus parejas O a sus mujeres cercanas A revisarse Las chichis Hoy creo que Todo octubre Toda la NFL Que es esta Asociación de fútbol americano Se pinta de rosa Y es algo que no pasa en México Uno de los principales problemas Que hay en México En torno A la autoexploración O A las mastografías Es que Hay muchos hombres Que siguen diciéndole A sus parejas O a las mujeres Que los rodean Que no se exploren Que te toca la chichi Un doctor O una doctora O un técnico Es Pésimo O sea Ahí hay un temo Totota De idiosincrasia Si el sistema médico Si el sistema de salud Pero no en ese sexenio Particularmente en ese sexenio Porque ha habido Unas campañas brutales Si, si hay unas campañas Muy grandes de prevención O sea En este sexenio Entre 2019 y 2022 Esto lo saqué De una columna Que escribí hace poco Las muertes de mujeres Con cáncer de mamá Que no contaban Con seguro social Se triplicaron Si No, entonces Eso quiere decir Que no hay donde No hay acceso A servicios de salud Y no hay medicinas Y no hay medicinas Y este Y además El cáncer de mamá Le da Entiendo Tiene una incidencia Bastante alta Le da una de cada tres mujeres ¿Cuántas? Digo, haz la cuenta ¿Cuántas mujeres Con noces cercanas A ti que han tenido cáncer de mamá? Muchísimas Yo también, muchísimas Y otra cosa que ha pasado Es que antes El cáncer de mamá Era una cosa que sucedía Sobre todo Si tenías antecedentes familiares Y si no tenías Antecedentes familiares Después De los 50 ¿No? Y ahora Entre más pasa el tiempo Más joven O sea Hay chavas más jóvenes Con cánceres Mucho más agresivos Con o sin Este Antecedentes familiares O sea Cada vez te da más cáncer Más temprano Y eso es una cosa que Pues hay un gap ahí De gente que Ay, todavía estoy joven Todavía estoy joven Entonces te dicen que ahora La primera mastografía Te la tienes que hacer A los 35 años Como para tener un referente ¿La primera mastografía? Para tener un referente Y luego ya regresar A partir de los 40 Una vez al año Si eres una freak Pues ve desde los 35 Una vez al año Para que vean Cómo es tu tejido Totalmente sano Y entonces haya Un punto de comparación después Pero está cañón O sea Cuánta gente Yo tengo una amiga Que es una Así Es súper Ordenada Y cada Casi que el mismo día De cada año Se lo hace Y el año pasado Se lo hizo Habiéndoselo hecho El año anterior Y tenía ya un cáncer O sea Así Ahora lo ves Ahora no lo ves No, pues si se puede Gestar en 6 minutos O sea Y ya estaba avanzadito O sea No es de que Ay, se tarda en avanzar O sea Los cánceres Entre más jóvenes te dan Dicen Son mucho más agresivos No sé cuál es la razón De eso Pero así es Y yo creo que Todo eso tiene que ver Con la mierda que comemos Lo que respiramos Y muy importante Las mujeres Lo que nos embarramos O sea Todas las cremas Los shampoos Lo que pones en tu casa De olorcitos La cosa con la que Lavas la ropa O sea Todas esas cosas Que están Retascadas de químicos Y la alimentación Y la alimentación chatarra Este Y procesada Pues se va acumulando Y esas cosas Y las emociones Ajá Que las hormonas Se vuelvan locas Sí, las emociones Y todo Pero Este El estilo de vida El estilo de vida Y que todo está lleno de mierda Estamos respirando mierda Por todos lados Y eso Es un accidente Esperando suceder Ahora pues Para que pongamos atención En este nuevo sexenio Porque Otro dato La organización México Evalúa Que es esta ONG Reportó Que en el sexenio De AMLO Se retiraron 157 mil millones De pesos Del fondo Para atender cáncer Y otras enfermedades De los más pobres Se retiraron Se retiraron Ah, es que el señor Necesitaba Remodelar su rancho Alguien se los fumó Ajá Qué pinche coraje Una tragedia Particularmente El cáncer de la mamá En este sexenio Y aquí también Hay un tema Cuando decimos ¿Qué podemos hacer? Y es un tema Porque Mal que bien Estoy casi segura Que todas las mujeres Del demográfico Que nos oyen Pues Espero que ya A estas alturas del partido Hayan entendido Que se tienen que autoexplorar Que se tienen que Hacer una Amastografía Etcétera Etcétera Pero todas estas mujeres Que nos rodean Y estoy hablando aquí Damas De el servicio doméstico De las mujeres Que trabajan para ustedes Como servicio doméstico En sus oficinas Etcétera Etcétera También hacer campañas De concientización También ayudarlas A platicar del tema También explicarles O conseguirles Material didáctico De cómo es la exploración Esas cosas Son fundamentales O sea Es casi casi Uno, dos, tres Por mí Y por todas mis compañeras Y darles permiso Para tener tiempo Para hacer eso Sin duda Porque Ah es que te descuento el día Es que ahorita no puede Yo digo No me estoy dando Aires de nada Pero a la señora Que trabaja en mi casa Que amamos Le quitaron la matriz Y renunció Porque me dijo Señora Me tienen que quitar La matriz Y pues tres meses No voy a poder trabajar No O luego van O luego van Si no tienen Si tienen seguro Bueno pues haces una fila Si no tienes seguro Pues ni tienes Porque no ha llegado Este seguro Este Bienestar O Al final Es una tragedia Porque es obligación Del estado Proveer servicios De salud A todo el mundo Proveer Sin costos Y que crees No parece como que vaya A mejorar pronto Entonces nos tenemos Que poner la pila A nosotros Para la gente Que está a nuestro alrededor Hacer lo que podamos hacer Para que se les facilite El trámite Yo quería hacer un chiste Sobre como odio Cuando la señora La técnica O doctora Que me hace la mastografía No tiene sentido del humor Porque siempre que llego A hacerme una mastografía Me entra esta risa nerviosa Llego puros chistes Estúpidos Mientras me están Aprostando La chichi por acá Y generalmente No tienen nada De sentido del humor Absolutamente Nada de sentido del humor Entonces Si usted Es Médico Técnico De mastografías Ríase con sus pacientes Estamos tratando De aligerar Las cosas Y tampoco duele tanto Como se dice La mastografía no No Ese mito de Es lo más doloroso La gente se desmaya Cuando les hacen No es cierto O sea duele Te aplastan Punto O sea Te han dolido Cosas peores Y duele Pero te lo puede O sea es aguantable Y duele peor Tener cáncer sin duda Pero a mí sí O sea este año Me dolió infinitamente Más que otros años Porque también depende Justo en qué parte De tu ciclo hormonal Está ese No importa O sea aunque duela Hay una recomendación De ir en cuando En qué parte del ciclo Pues no sé Pero a mí sí O sea notoriamente Este año Me fue peor que otros También creo que cuenta Si tienes implantes Si no Si te operaste Si no te operaste También depende Si tienes mucha chichi Poca chichi O sea cuando tienes implantes Te tienen que sacar más fotos Porque te tengo O sea más tomas Porque son con implantes Y sin implantes Y hay unas que duelen más Igual No pasa absolutamente Yo no tengo implantes Yo tampoco Siempre me hacen dos Y ya No no O sea no hay No hay pretexto pues De todas maneras No la mastografía En realidad hay que quitarle Ese mito Sí Te han dolido cosas peores Y te las han apretado Más fuerte Y el papá Nicolau Va Segundo lugar Siguiendito Así de junto Con pegado Con la mastografía Porque el cáncer Gineco O sea el cáncer Ginecológico Que es En la matriz En los ovarios Etcétera También hay Muchísimo También es mucho Y es súper silenciosa Súper silenciosa Porque todavía En las chichis Pues a veces Ves una bola A veces ves una bola Pero en el útero En la matriz No ves Y es fundamental Muchos lugares Tienen promoción Para este Pues pagar menos Este mes Revísense Vayan Que no se les olvide Lleven a sus amigas A sus mamás A sus tías Y luego yo tenía Una amiga que decía No yo no tengo que ir Porque no tuve hijos Más Tienes que ir Las personas que no tuvieran hijos Tienen más riesgo Por eso me dijo el doctor Es que no sé por eso Estaba diciéndote Porque pensaba Que eras una mujer promiscua O sea objetivamente No sé el por qué dijo Pero yo ni siquiera sabía Que tanto No, no, no No lo estamos justificando No, eso está bien Promiscuate Promiscuate De qué es ser promiscua Cuántas veces Define Exacto Define No, no, no O sea Lo que pasa es que Como el tejido mamario No se utilizó Para lo que lo hicieron ¿No? Que es para hacer leche Y ser succionado Claro, por eso todavía Las tengo en mi lugar Sí, suertudo Creo Este Parece que eso tiene Una correlación Con que la célula Después se vuelva Loca más fácil Pues Entonces No importa si tuviste hijos O no Véyase una mastografía Pronto Vale Les voy a decir también Que odio De El ginecólogo Cuando me cobran Cuando te cobran O sea Ya fuiste Ya te pusieron La lista de Maguitel Y además Tienes que pagar Ya te pesaron Ya subiste los pies A esta Inmunda cosa Ya te hicieron El ultrasonido vaginal Ya te hicieron El papá Nicolau Ya te preguntaron Todos tus hábitos Sabidos y por haber O sea Deberían de ser Como que una Mezcla de Psicólogo Y ginecólogo Al mismo tiempo Entonces ya platicas Todo al mismo tiempo Y después Te tienes que pagar Por lo menos que rifaran Una cita gratis A la tarde ¿No? O sea Ay A ti te tocó La que es gratis Un descuento Después de los 50 Un descuento Muy bien Este ¿Quién tiene ondita? La ondita de hoy Está patrocinada Por Banorte El banco fuerte de México Hoy por todos lados Escuchamos Que lo más cool Y lo mejor Es emprender Tener tu propio negocio Ser tu propia jefa Pero la verdad Es que No se habla mucho Del esfuerzo Que realmente requiere Sí, está cañón Pero mira Yo creo Que lo más importante Es tener una idea clara De hacia dónde quieres llegar Cómo quieres llevar Tu negocio Oprime Y justo Tener claridad Del camino Que quieres tomar Ahora Porque ya lo hiciste Ya llevas un camino andado Pero al principio Es verdaderamente difícil El cómo empezar Ay sí, ya sé Mi fama dice Que resuelvo todo La verdad Es que resuelvo Pocas cosas Una de las cosas Que realmente Creo que resuelvo bien Es el tema financiero Para las empresas Y para las emprendedoras Con su PYME En Mujer PYME Vanorte Te acompañan En todas las etapas Del camino Luego tu cuenta Y te ayudan A administrarte Y te dan asesoría En todas las etapas Del proceso No, pues así Ya, así Obvio dan ganas De emprender A la de ya Mana Bueno Y así Con estas herramientas Te da gusto Y lo volverías a hacer Porque ahí les va Hay algo llamado El CREDIactivo Mujer PYME Y te financian Hasta 8 millones De pesos Y te ayudan Con terminal de cobro Banca electrónica La nómina Puf O sea Todo lo que sospechas Que implica emprender Que realmente implica emprender Y que a veces Se te puede pasar Y que necesitas ayuda Buenazo Así que Si quieren hacerse fuertes Como mujeres emprendedoras Banorte Es el banco fuerte De México ¿Quién tiene ondita? Javier Bardem Ya sé que ya lo he dicho Pero es que Y Penélope Ahora que le dieron En Donostia Donostia Sí, sí Tiene ondita No, 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 no Recomendarnos Y hacerse una mastografía Y tocarse las chichis Y revisarse los lunarios Y todo lo demás Adiós ¿Quién tiene ondita?